La comisión de obras es la que, según informaciones tengo, es que le contrató al ingeniero Carlos Pereira. No es contratado por toda la Junta Municipal. La comisión fue, él vino a recorrer y visitar cuatro obras específicamente. Y en su informe, él dice de supuestos sobrecostos. Eso es lo que nosotros explicamos también. Y decimos de dónde quita los costos. Porque nosotros expusimos justamente los costos que nosotros tenemos los precios que se publican en contrataciones públicas. Y se realizan esos costos, esos precios estimados en base a lo que, eso hace el director de obra en base a lo que contrataciones públicas exige que se tenga en cuenta para los precios del mercado. Nosotros siempre damos cumplimiento a lo que las instituciones públicas establecen. Entonces nosotros, eso es lo que explicó nuestro director de obras, de que, por ejemplo, dicen de las garitas de oro. Son garitas de primera calidad, modernas, muy diferentes a las que seguro anteriormente esas garitas de mala calidad. Estaba acostumbrado este señor Pablo González, que él es constructor, a obras de pésima calidad. Nosotros, hoy en San Juan del Paraná, tenemos otra visión. Nosotros siempre estamos exigiendo que se hagan obras de primera calidad, obras modernas. Nosotros estamos preparándonos para el turismo y hacemos obras diferentes. Y por los detalles, eso es lo que explicó nuestro director de obras, los análisis que él llevó a cabo en cuenta para esos precios. Y eso se publicó en contrataciones públicas, en el portal. Y cuando se publica eso, cualquier empresa puede presentarse. O sea, nosotros, todas las obras que nosotros también, cuando hacemos el pago de cada obra, es cuando tiene el código de contrataciones públicas. No es que realizamos nomás el pago. Sí o sí tiene que tener la autorización de contrataciones públicas con el código, ¿verdad? Entonces, eso él explicó los detalles, lo que lleva a esa garita. Y también los comparativos de precios con otras empresas, ¿verdad? Y fue adjudicada incluso la de menor costo, ¿verdad? Esa es la más económica. Eso es lo que él también explicó a los quincejales que se quedaron ayer a escuchar, ¿verdad? Y también, en cuanto, por ejemplo, otro reclamo que dijo este concejal González de obras en escuelas. Por ejemplo, las obras en las escuelas, tanto en Axalón, donde él cuestiona, o en Pedro Juan Caballero, son obras que fueron llamadas a licitación y que pasó por la Junta Municipal, que también expuse acá en cámaras, ¿verdad? Donde la Junta Municipal autorizó eso por unanimidad incluso está la autorización que hicieron ellos, ¿verdad? Y ahora querer cuestionar lo que ellos mismos autorizaron. Y reitero, dicen, ella puso este precio. No soy yo la que pone esos precios. Son los precios que se estiman de acuerdo a lo que establece contrataciones públicas. Esto se publica y está abierto a cualquier empresa que quiera participar. Entonces, eso también es importante también aclarar. Dice también de que, dicen, espero que los colegas no se expongan que Contraloría, hasta 10 años después, puede cuestionar, ¿verdad? Y nosotros, con Contraloría, no es de acá a 10 años. Nosotros, año tras año, nos preocupamos por nuestras rendiciones de cuentas y nos ocupamos porque nosotros cumplimos con Contraloría en enviar todos los documentos donde pasan sin observaciones. Enviamos auditoría del Ejecutivo, cumplimos con la ley de transparencia pública. No pensamos de acá a 10 años, pensamos en el hoy y en el ayer. Entonces, nosotros constantemente con nuestro trabajo estamos siempre dando cumplimiento, siempre trabajando día a día. Y otra cosa también que es muy responsable, querer decir de, porque es su parecer que todos tengan que pensar de que vamos a rechazar por supuestos. Porque acá siempre dicen supuestas irregularidades, supuestos sobre costos, es lo que dicen. Entonces, hablan de supuestos, o sea, que por supuestos no más vamos a estar siendo irresponsables y queriendo rechazar algo o queriendo ensuciar a alguien. Yo creo que hay que decir específicamente, ¿esto hay o esto no hay? ¿O esto se robó o esto no se robó? Entonces, seamos bien claritos, ¿verdad? Y que recurran a las instancias donde corresponden y que hagan bien y de manera formal las denuncias que tengan que hacer si dicen que hay realmente, si es lo que ellos quieren decir, que hay robos y hay faltante que digan entonces.